Va Valverde, le pegó al arco, el palo rebote está, gol, gol, el pájaro, gol, uruguayo, gol, uruguayo, pajarito, pajarito al con Valverde, la cortó de volea, la pelota la devolvió el ángulo, y le quedó Valverde que la fue a buscar, metió el frentazo, cuando estaba tirado el arjero, la pelota se metió contra el vertical derecho, a los 37.50, en una paloma de aquella, para meterla abajo, para abrir la cuenta cuando no jugaba bien Uruguay, pero en la primera que tiene, la manda el pajarito al fondo del arco, abre la cuenta Uruguay, sacude la modorra de la mañana, Valverde con un disparo bárbaro, el ángulo dijo no, y fue a buscar el rebote con decisiones, con alma y vida, metió el frentazo abajo, está ganando Uruguay, está ganando la celeste, Uruguay 1, Japón 0. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo, la sutileza de Valverde para golpear ese balón con el borde externo, o casi el empeine de la pierna derecha, ese balón que terminó pegando en el ángulo superior izquierdo, y que fue un autopase, para una posterior definición de cabeza de Valverde, fue realmente extraordinario, ahora, se le dio a Uruguay lo que pedíamos, una recuperación más arriba, en este caso fue una segunda pelota, que dejó dormida ahí, casi entrando al área mayor por el sector izquierdo, la selección nipona, y fue Valverde, el capitán hoy de la selección, Celeste, el que pone el primer gol del partido. Hermosa volea de Valverde, que da en el palo, formando una pared para él mismo, que luego la va a buscar con mucha entrega, muchísimas ganas de Federico Valverde, el frentazo con un Smith ya vencido, para que la pelota ingresara y fuera el primer gol de Uruguay, también la entrega de Maxi Gómez en ganar la segunda pelota, la que recupera previa a que llegue el gol de Federico Valverde, y me quedo con ese abrazo de todos los compañeros a un Federico Valverde, que necesita esa contención en un momento duro para él luego de lo que fue el Mundial.